¿Qué pasa chavales? Pues bienvenidos a un nuevo vídeo de Tales of Symphonia Dawn of the New World. Joder tío, hacía un montonazo de tiempo que no grababa este juego. Grabé los tres primeros capítulos de cada guía que hice con una semana de antelación y desde entonces no he vuelto a grabar de aquellos juegos, quitando Kingdom Hearts 2 que sí que volví a grabar porque me enganchó mucho Kingdom Hearts 2 tío. Pero Fargate 3 y este los dejé un poco apartados y de este flipas. Es un juego de rol y si se pierde el hilo en un juego de rol, mala cosa. Un juego de rol es mala cosa si se pierde el hilo. Hay que ir ahí, hay que tener un poco de paciencia con los juegos de rol y hay que echarles un poco de horas y darles una oportunidad un poco todos los días o al menos unos dos o tres días a la semana. Cosa que yo no he hecho. En fin, en el vídeo anterior nos fuimos de Luin para llegar aquí a Asgard a nuestra próxima misión y teníamos que hablar con el alcalde. Así que vamos a hablar con el alcalde que si no me equivoco vive por aquí, vive aquí en la casa de arriba del todo. No, no. 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 Es más segura si mantenemos las manos. Estas manos están tan calentas, Emile. Oh, dos corazones a flutter. ¡Qué hermoso! ¿A flutter? No puedo decir cosas así. Sí, lo que no me gusta de muchos juegos es que el prólogo es eterno y que el principio del juego es muy, muy largo y te cuenta muchas secuencias y cinemáticas. Es odio de muchos juegos. Me gustaban más los juegos antiguos, los juegos de antigua usanza, los de cartucho, porque no tenían tanta gilipollez, ni tutoriales, ni tanta secuencia de vídeo, ni mierdas. Era más un videojuego, más jugar tú lo que quieras y cuando quieras, sin secuencias, o sea, sin muchas secuencias ni nada. Estas... Oh, no... Iban ahí al grano, eso es lo que echo de menos de los juegos de cartucho. Um, I wonder why the... I believe it's linked to Lord Ratt... Yeah, I know that's the root of the problem. Perhaps it changes. I know. I'm just a... That's not true. You're strong. Really? You're... I wonder if she really will. I hate to interrupt this fascinating discussion. Yeah, did? Yes, but now I hear voices. Let's go and have a look. Alright. Alright. Damn. It's Alice. Who? A top officer in the Vanguard. We better hide. Oh, I'm so disappointed. You still haven't found Coletti. Who? Alice is so... Ah si, la puta psicópata esta, me cae fatal. Putita. If you just be a little more patient. I just said that I'm tired. Now, now, you should know better then too. No wonder you let Mart Mart slip through our fingers and failed so spectacularly in the wind. Must I do everything myself? Haki, are you listening to me? I... I apologize. Hurry and find that pesky Coletti. I'll be at the mayor's house. Ta-ta! I'll search the city's perimeter. Will you do a thorough sweep of the city? The chosen of regeneration is a woman with blonde hair. Bring in anyone that fits that description. And do it quickly. Lady Alice will have all of our heads. Now go! For the liberation of Silverunt! What? So... That girl is a member of the Vanguard? That's Alice, the captain of the Vanguard's combat unit. She's a complete sadist. Be careful around her. Be careful? But... Why? What's that supposed to mean? Because... Well... We won't be able to go to the mayor's house now. Emil, tío. Coge unas tijeras y córtate ese pelito que tienes hacia arriba. Que me da rabia. Oh, yeah. The chosen and Lloyd traveled together. Right? Mm-hmm. If we can't find Lloyd... We might be able to... En serio. ¿Quién es el tontaco que lleva ahí el pelito hacia arriba? Maybe what? Si le cortara ese pelito, pues... Tendría un pelo... Arreglado más o menos. Pero es que cojones. Le pega fatal ese pelo hacia arriba. The chosen is a woman with blonde hair. Let's search the city for her. Bueno, tenemos que ir a buscar a Colette. Una de las protagonistas principales y un personaje jugable en Tales of Symphonia 1. Una de las protagonistas más importantes. Tipo como son Emily y Martha en el Tales of Symphonia 1. Era una... Una compañera de Lloyd. El principal protagonista. Aunque Colette también era protagonista principal ya que formaba parte del grupo y todo eso. Y es la elegida de la regeneración. Fue justamente... La elegida... Encargada para salvar a Sylvarand. Y ahora tenemos que ir a buscarla. En realidad... Un super sadist. ¿Qué es un sadist? El termo sadist es relacionado al concepto de sadismo. Es la derivación del placer por causar peor. Joder Tenerey, tío. Parece más un diccionario que... Que un ser vivo. ¿Cómo exactamente debería ser cuidada de ella? No vas cerca de ella. No hablas con 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 ella. No hablas conmigo solo a mí. Entonces estarás bien. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? La señora Marta busca el amor es uno de los sadistas que he visto. ¿Huh? Es el sadista contra el sadista. ¡Ouch! ¿Por qué se llama a Alice Hawk Hawk? Es como si ella estaba haciendo gracia de ella o algo. En realidad, Alice solo viene con esos pequeños nicknames para las personas que ella le gusta. Entonces el hecho de que Alice te llama Mart Mart, debe decir que te gusta mucho. No, es lo oposito para las mujeres. Ese nickname significa que estoy en su lista de mala. Esto es confundente. Me odio cambiar el tema, pero... ¿Me veo realmente como un viejo hombre? ¿Huh? Hay algunas secuencias que son bastante graciosas. El Chosen es una mujer con cabello blando. ¿Dónde puede ser? Puede ser la Chosen, pero todavía solo es humana. Desde que no la he conocido, sentarla se verá difícil. Me wonder de qué tipo de persona es. ¿Has conocido antes? Nunca he conocido a la Chosen de Regeneration. Y para decirte la verdad... En fin, pues si en el texto sinfonia 1 jugó un papel esencial en la trama y fue un personaje jugable y compañera del grupo, en este juego no podía ser menos. Siempre lo que pasa en las secuelas es que se vuelve a repetir más o menos el rol que hizo en el primer juego y que se podrá manejar, ya veréis. Siempre, siempre es así en todos los juegos que tienen secuelas y todo eso. A ver... A ver... A lo mejor era esta casa. Entrando aquí en todas las casas, tipo como en Zelda. Allanamiento de morada. ¡Uff! ¡Peli Azul! ¡Que buena esta, chica! Bueno, pues aquí está la elegida y ya veréis que tiene un aspecto de más años, que tiene ahí más añitos. A ver... Chosen de Regeneration. Tengo algo para preguntarte. ¿Y... ¿Sí? Dos años atrás, la Regeneration de Regeneration del mundo causó los mundos separados de Silveront y Teth'a'ala a ser uno. Y durante ese proceso, un gran, fiel que apareció en Palma Costa y destruyó la ciudad. Estaba contada. Estaba contada. Estaba contada. Estaba contada. Estaba contada porque has intentado correr de tu trabajo de Regeneration del mundo. ¿Es verdad? Sí. Bueno, no exactamente... No es exactamente lo que dice Colette. La respuesta corta es que sí, pero la larga es diferente. Mi madre no estaba en Palma Costa cuando ese árbol gigante atacó. ¿Te llamas a ti el Chosen? No eres nada más que una cobertura. ¡¿Cómo se sientas?! Si no hubieras salido, mi madre todavía estaría vivo hoy. Estoy muy desgraciada. Flipas. Flipas. Bueno, sí. Esto es una cosa que odio bastante del juego. que es que hay momentos en el juego que cada dos por tres se está yendo gente del grupo, se está volviendo, se está yendo, se está volviendo. Lo odio muchísimo. Pero en fin, si hay que pasar por ahí, pues hay que pasar por ahí. Pues hay que pasar por ahí. Sí. No es de acuerdo. Ya, pero... No... No. 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 Estoy desgraciada. No hay que pasar. Es cierto. No hay que pasar. Cuando vi a Lloyd, no... No te has medo de los que se Tienen. Fijate tu, Emilia esta enfadado con Lloyd y Marta con Colette, que son la pareja de protagonistas. Oh... Si... Yo he reunido a la vanguardia porque me culpé a la chota... Pero entiendo. Sé que debe haber sido muy difícil para ella. Sé que probablemente hay una buena razón... Pero ella justo admitió a las rumores que hubiera... ¡Hey, tú! ¿Huh? Nosotros somos la vanguardia. Un movimiento de resistencia dedicado a matar los Tethalans y la Iglesia de Marta. Nosotros estamos buscando a la chota de la regeneración. Si tienes información... La chota de la ciudad... ¿Qué? ¿Qué? La vanguardia ha declarado a la chota de la chota de un traidor querido. Si ellos la escuchan, ella puede ser. No sabía que la vanguardia era una grupo tan extrema. Incluso que no puedo olvidar la chota de la chota. Espera... ¿Hm? Es porque el Comandor Brut... Me odio interrumpir, pero creo que deberíamos ir. Con la vanguardia... A ver... ¡Oh, oh! No puedo olvidar que te exerrara. ¡¿Leod ha... Sí! Sí. ¿Es el señor? Ya. ¿Qué? Si me gusta el señor... No se sientas que no... Yo lo he visto. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Esa deservesla! ¡No sabes cuero hablarás! ¡Ever. Se siente... ¡Ever... ¡Ever! No quiero ayudarle cojones, que se muera, me da asco ese niño. ¿Por qué estás aquí? No seas ridículo. ¡Emil! Entendido. ¿Como están? ¡Unauto! ¡Unauta! ¡Adiós! Y vean lo que encontramos que buscando de Cali... Dex no lo gusta, pero estaré... ¡Puera! Bueno, ¿verdad? Lady Alice, el Comandante Brute nos dio ex... Pero no es mi culpa que se siente a su muerte debido a la venta. Yo... No me importa. La elegida... ¿Por-¿Porque nos salvaste? ¿Porque? 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 Pero bueno... Si jugáis Taiso Sinfonia 1 o veis la guía de alguien... Ojalá yo pudiera traer la guía de Taiso Sinfonia 1. Es uno de mis juegos favoritos de todos... De todos los tiempos. Pues ahora es porque tiene... Alas de ángel. En fin, esta batallita es... Un poco complicada que yo recuerde, eh. Hay que tener... Cuidadito. A ver este a que nivel está. Nivel 7. Está más nivel que yo... Este... Este mierdas. A ver... Ese está al 9, era de esperar. Vamos a por... La bestia esa. ¡La bestia! Es una superión. Oh, poder cura. ¡No me distrae! Me están haciendo mierda, eh. Vamos, Marta, cura más, tia. Te parece que te cueste curar a la gente. Grande, Marta. Y luego me haces una chupadita, eh. ¡Nos me distrae! ¡No ! ¡Nos me distrae! ¡No es mi cuerpo! ¡Esta es mi fuerza! ¡Ahí estamos! ¡Oh, gracias! ¡Esto se ha terminado! ¡Lo hiciste! ¡Ahora te daré el beso que te prometí! ¡Vamos! Y bueno, el nombre de esas bestias que controla Alice son nombres de bestias griegas creo que eran. No sé si eran bestias griegas, mensacros griegos, no sé, pero era algo griego. Aramis y porzos. Sé que las disculpas nunca se puede hacer por lo que sucedió. ¡No tienes idea de lo que pasó! Mi padre también murió en Palma Costa. Soy Marta. Deberíamos huir. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. No le agradezco a ella. Gracias. Gracias. No, no tengo nada. No tengo nada. Pero ella nos ayudó. Aunque ella sabía que no lo hubiera. Pero entonces... ¿Por qué intentó escapar de sus responsabilidades mientras regeneraba el mundo? Eso es porque te oculta algo. Te oculta sus verdaderas razones. A ver, ¿dónde estaba la elegida exactamente? A lo mejor está en casa de Alice de nuevo o a lo mejor está en casa del alcalde, no sé. Vale, aquí parece ser que no está. Vamos a ir a casa del alcalde, supongo que estará allí. Vale, ahora podemos entrar. ¡Colete! 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 No tengo que agradecerte a ti tampoco. ¿Viste después de mí solo para decirme eso? Uh... Que hubo uno que se hizo pasar por el Espíritu Supremo del Viento. Desde el mundo de la regeneración, tantos extraños... Desde que soy la elegida de la regeneración... No. No, ¿verdad? No, no estoy nada. Tienes dos intentando decirme... No podemos ser amigos. Oh. Ella salvó mi vida. Entonces también te ayudaré, ya que eres el primer... No puedes reforzar. No de todo. No... Entonces vamos a la estona... ¡Eso es cierto! De puta madre. Eh... Colete se ha unido a nuestro grupo, al igual que pasaba en Teiso Sinfonia. Ahora se ha convertido en nuestra compañera. Vale. Son del mismo tipo elemental, eh... Marta y ella. A ver, paso atrás. Vamos a ver, mil. Nada. Colete. Pues recuperación y paso atrás, ¿por qué no? Vale, ese nada. Y este tampoco, vale. Vamos a ver las artes. A ver, no. Artes de mil, tío. Vale. Eh... Ahora veamos objetos. Que habíamos conseguido algunos objetos más. A ver, equipo. Eh... No, no lo voy a poner. No quiero que cambie ahí el aspecto. Vamos a ver qué más. Dice antiveneno. Y ligera resistencia al agua. Vamos a ver, un momento. Compré el silbido de Undini. Para... Para este. A ese le vendría bien. Vamos a ver las artes. Ahora ya puedo usar, primero los auxilios, ese monstruo. Que para eso sirve el silbido de Undini y otros objetos parecidos a ese. Para que aprendan artes los propios monstruos. En fin, tenemos que ir al zócalo de piedra. Y a ver qué pasa. ¡Qué chaval! ¡Qué chaval! Vale, es por aquí para el zócalo de piedra. Deberíamos curarnos, la verdad. Vamos, que tenemos que pagar un hotel para curarnos. ¡Qué putada, tío! Pero que sea lo que te... Lo que sea. Que sea lo que tengamos que hacer. Creo que hay dos hoteles en este sitio, ¿no? No sé. 100 gal, bueno. Para ser el principio del juego, es un poco carillo. Recuerdo que en el Teiso Sinfonia 1, creo que el primer hotel valía 50 gal, pero bueno. Tampoco es tan caro. Tampoco es tan caro. Tampoco. Tampoco es tan caro. Tampoco es tan caro. Tampoco es tan caro. Tampoco es tan caro. No soy un taro ni un taro. Bien, Teneby. No, Colette no pierde... Sí, quizás... ¿Qué fue eso? Que por ejemplo, evitaban a un monstruo esas caídas, a ver a qué nivel está, 15, flipas Eran caídas útiles y también que activaba interruptores, que servían para las mazmorras y todo eso Podría tener que subir de nivel, este enemigo es demasiado fuerte y además... Ahora no podemos derrotarle Ni podemos subir, vale Venga, secuencia, sal de una vez Me parece que voy a largar este vídeo porque... Quiero terminar una cosilla No, putita Joder, tío Que termine esto ya... Por cierto... De puta madre Ahora puedo manejar a Colette, tío Vamos a ver... Pillaje no Este sí Ahora este y luego pillaje para abajo, vale Vale, ya está No Hora Lo Прав ¿Qué fue eso? ¿ Samsa? ¿Bueno el... ¿Sabes dónde podemos encontrar uno? ¿Pues si? ¡Tenemos que ir a Hima! No te preocupes. Están... ¿Excuses? Por favor... Colette... Nos salvaste de esa flota... Oh... ¿En serio? Sí... Oh... He 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 he... Ok... Los huesos... Colette, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Uh... ¿Qué es? Solo seas honesta. ¿Cómo te sientes? ¿Para una comida? No... Bueno... Vamos a ver... Es muy gentil... Muy caliente... ¿Lo... ¿Te gusta? Claro... Bueno... No me voy a perder... No te pierdo... No a ti... No a nadie... Oh... Uh... Uh... Good luck... I guess... Bueno... Esta es una mierda... De secuencia... Vamos a Hima, chavales... Que tenemos que pillar un dragón... Y además nos vendría bien... Subir de nivel y todo eso... Porque vamos... Bastante mal de nivel... Deberíamos tener más... Una cosa mala de este juego... Es que no está bien regulado... Lo... Bien regulado... Lo del nivel... Yikes... No fue así la última vez que vine aquí... Tal vez sea por el mundo... Vamos a buscar ese dragón... Hima... Este es uno de los últimos destinos... Eh... A los que se va en la... En la aventura de Silvaran... En el primer Tixos Sinfonias... Es justamente el último destino, tío... A ver... Quiero manejar a por el tío... Ah, sí... Tengo que explicar una cosilla... Tengo que explicar una cosilla... Tengo que explicar una cosilla... Veréis... Es obvio... Es de madera de cajón de... De pino... Eh... No es ningún spoiler... Ni nada... Se podría considerar spoiler... Pero... Menuda tontería de spoiler... Que vamos a obtener... A todos los compañeros... Que hubo en Tixos Sinfonia 1... En este juego... A todos o casi todos los compañeros... Que hubo en Tixos Sinfonia 1... Volveremos a tenerlo de compañeros... En este juego... Y la curiosidad que tienen los... Los miembros del equipo... Que son... Compañeros... Del Tixos Sinfonia 1... Es que tiene un nivel fijo... Y no suben el nivel... Suelen tener... Eh... Nada más... Nada más los conseguimos... Suelen tener un nivel... Por encima del nuestro... Y mirad... Nosotros estamos a nivel 6... Y Colette al nivel 10... Pero cuando terminamos la historia... Más o menos... Vamos por el nivel 11 o 12... Y le superamos el nivel... A Colette... Eso es lo que suele pasar... Y entonces... Eh... Una gran crítica... Que se hizo a este juego... Es que... Los compañeros estos... No se podían subir de nivel... Porque... Justamente... Por el final del juego... Que... Están todos... Al nivel 50... Y nada más... Y deberían estar al 60... Para... Ir sobrados... O ir... Bueno sobrados no... Ir bien... Y eso es lo que quería decir chavales... Que... Tiene un nivel fijo... Y que no suben de nivel... Vamos a ver... Y otra cosa que no me gusta... De este juego... Es que... Tarda mucho en soltarse... Parece... Es como... El... El Zelda Skyward Sword... Tarda muchísimo... En... En soltarse... En dejar que el juego... Sea libre... Y no haya tanta... Cinemática... Si no vayas ahí... Tan cogidito... De la mano... Y que... Ya se quiten ahí... Todos los tutoriales... Y todas las mierdas... Hasta... El vídeo... Hasta la parte número... 10... O algo así... No... No nos soltaremos realmente... De este juego... En fin... Como veis... Este juego tiene... Tiene cosas malas... Pero... Pero este juego... Bueno coño... Tiene cosas malas... Que me tocan las pelotas... Vale... Pero... Pero tampoco pasa nada... Vamos a... Vamos a hacer que se una el conejo... ¿No? A ver que tal... Únete... Puto... En fin... Esto se puede saltar... Pero no quiero saltarlo... Habrá... Habrá... Veces que lo salto... Otra vez que no... Vale... Se ha unido el conejo... Cuanto más... Cuanto más mejor... ¿No? A ver el tío este... Espada de hierro... Nos vende más o menos... Lo mismo que nos vendían antes... Vale... Guantes de hierro... Quiero unos... Guantes de pluma... Dije antiveneno... Ya lo tenemos... Vamos a equipar... Vale... ¿Por qué no le ponemos ahí...? Él dice antiveneno... ¿Por qué no? El aura del reino demoníaco... En fin... Mejor no vamos a ver... Más secuencias de esas... Porque... Tengo que darme... Bastante prisa... La verdad... Y otra cosa... Otra crítica... Que le tengo que hacer a este juego... Joder tío... Todo lo que digo de este juego... Son malas cosas... No, no... Ya contaré buenas cosas... Pero al momento es que... Solo se me ocurren malas cosas... De este juego... Otra crítica... Es que solo se puede poner... A Emil o a Marta... En primer lugar... Y no puedes quitarlos del equipo... Tiene que estar siempre... O Emil o Marta... Siempre en el equipo... No puedes... Dejarles atrás... Y además... Siempre que quieras... Poner a uno... Eh... Para manejarlo... Tú tienes que irte... Al menú nada más empieza la batalla... Y... Y cambiarte... Cambiarte de personaje... Eso en el Tales of Sinfonia 1... No pasaba... En el Tales of Sinfonia 1... Tú podías ponerte en primer lugar... Al personaje que tú quisieras... Podías elegir... Eh... Qué personajes... Quisieras que apareciera en el mapeado... Como veis... Yo... Yo pongo esto a mil... Y ahora sale Marta... Pues en Tales of Sinfonia 1... Podía poner a quien me salía de los huevos... Aquí no... Aquí tiene que estar en primer lugar... Siempre Emil o Marta... ¿Por qué tío? ¿Por qué? A lo mejor en Tales of Sinfonia... Con el que el seso... Lo han quitado... No sé... No estoy seguro... Deberían haberlo hecho... Me gustaría tener... Un Poltergeist de estos tíos... Parece ahí... Un compañero interesante... Aunque de momento no vamos a poder pillar muchos monstruos... Porque no tenemos ningún mago que haga hechizos... Y los hechizos son de diferentes tipos elementales... Y ya sabéis... Lo conté en el segundo vídeo me parece... La explicación de cómo conseguir demonios de estos... Bueno... Monstruos de estos... Que es en la rueda de la izquierda... Que tiene que haber el máximo número de tipos elementales... Del tipo elemental del monstruo que tú quieres conseguir... No sé si me he explicado bien... Pero es eso... Si es un monstruo de tipo elemental agua... Cuanto más... En el circulito de tipo elemental agua tengas en la rueda de la izquierda... Más probabilidades tendrás de que quiera hacer un pacto contigo... Y luego de que superes el pacto... Bueno... De vez en cuando en el juego... Muy pocas veces encontraremos... Otra vez con demonios inocentes... Coño es el de Castlevania Curso of Darkness... Hostia puta... Encontraremos monstruos... Que... Es que tío... Esclavado a los demonios inocentes... Encontraremos monstruos que superan... En tamaño... Al tamaño real del monstruo... Como este... Tenemos a este mismo monstruo... En el equipo... Y no es tan grande... Ni mucho menos... Ni tan resistente... Ni nada... Ni tiene tanta vida... Pero a veces en el juego encontraremos cosas así... Curiosidades, ¿no? Estamos... Estamos... Vamos allá... Le dan mucha vida... Y tendrá mucha fuerza... Pero resistencia tiene poca... Estamos haciendo bastante daño... Le dan más bien... Eso fue demasiado fácil... Piedra Filosofal, ni que esto fuera Harry Potter. Vale, ahora podrán acudir los dragones y pillaremos uno. Parece que no hay... O quizás se han comido. Puedo escucharlo. ¿Soy a qué? Un dragón. No escucho nada. Mira que mono. En el futuro podemos conseguir uno de esos dragones. De compañeros del grupo. Por el momento no nos regalan este dragón. Ella nos agradece por... ¿Avengando? ¿Dónde está diciendo que el dragón... No, aparentemente. Parece que nos agradece por acercar la muerte de su... ¿Qué? Ella dice que nos gustaría repartir. No estoy convencido con ella a luchar en la batalla. Ella se acuerda. ¡Gracias! Vale, volvemos a Asgard. De puta madre. Vamos a ver lo que hemos conseguido. Se lo voy a dar a este. Que son 5.000 de experiencia. Mira, ya puede evolucionar, tío. Qué bien. Qué bien. Ahora cuando lleguemos a... Allá. Revolucionaremos. Vamos a ver. En el equipo. En vez de la capa. Yo prefiero eso. A ver, Emil. Y ahora si le puedo poner... Sí, le puedo poner la capa a Marta. ¿Y qué más cosillas? Y ya está. Pues vamos a volver a Asgard y... Vamos a volver a Asgard y vamos a evolucionarle y ahí dejaremos el vídeo. A ver a qué nivel estamos. Nivel 7. Deberíamos estar a más nivel, pero... Joder, tío. Ahora es que quiero acabar el vídeo, que llevamos 40 minutos. ¡Qué grande! Joder, tío. Ese monstruo me está tocando las pelotas. ¡No! ¡Huye! En fin, vamos a volver a Asgard. Lo evolucionamos. Y ya se acabará el vídeo. ¿Vale, chavales? No quiero dejarlos ahí con la mía en la boca. No. Voy a evolucionarlo al ser posible. ¿Qué? Antes de irmos a la cuna... Oh. Oh. Soy ascensor. Oh, bien. Nuestro amigo vendedor todavía... No quiero... Podríamos usar un decoy para la... ¿Decoy? Uh... Clint, tú eres... Uh... No estoy... ¡No lo voy! Lo haré. No. ¡No! ¡Eso es suficiente! ¡Lo haré! Emile... Realmente no quiero... ¿Te harías eso? Sé que lo puedes hacer. ¿Cómo que no luchas con...? Bien, entonces. Cuidado de que nos... Ok. Vamos a comprar aquí algo antes de eso. Comprar. Vamos a comprar uno de cada. Así, seguro que no nos equivocamos. Ah, eso ya tengo. Vale, así, fijo que puede evolucionar el monstruo este. Creo que también, dependiendo del nivel que tenga, evoluciona a un tipo de monstruo o a otro, creo. Vale, que cocine, Emil. ¿Por qué no? Mira, a este le encanta. Empezar a cocinar, sí. Puede evolucionar de distinta forma. O sea, evoluciona de distinta forma. No es como Pokémon que siempre evoluciona al mismo Pokémon, no. Cada monstruo, cuando llega a cierto nivel, se puede convertir en un monstruo o en otro. También hay monstruos que evolucionan cuando están equipados con un objeto especial, igual que en Pokémon, salvo que no se intercambian. Y bueno, aquí dependiendo de en qué se puede convertir, en qué puede evolucionar el monstruo que tú tengas, te sale una opción o más. Entonces, de momento solo nos dan esta opción, evolucionar a Lupus Negro. Pero a lo mejor, si hubiéramos hecho más cosas o nos hubiéramos esperado a que subiera más de nivel, nos saldrían más evoluciones. Saldría evolucionar a Lupus Negro, evolucionar a Lupus Blanco, que es de tipo hielo o algo así. Pero al momento, solo nos ha salido eso. O sea, a lo que me estoy refiriendo, que hay más de un tipo de evolución. Que no solo te dan una opción a evolucionar, no con Pokémon, que Charmander evoluciona a Charmeleon sí o sí. Sería como si Charmander pudiera evolucionar a Charmeleon o a otro Pokémon. Y tú elegirás si quieres que evolucionara a Charmeleon o a otro Pokémon en el nivel que evoluciona. Más o menos sería así. Vamos a evolucionarlo. Ya está. Y cuando evoluciona, se hace más fuerte, pero a su vez vuelve al nivel 1. Y puede ser un poco putada, pero es lo que hay. En fin, chavales, nos vamos despidiendo ya de este vídeo. Hemos hecho muchas cosas y se ha alargado demasiado este vídeo. Hemos encontrado la elegida de la regeneración del mundo. Y la hemos añadido en nuestro equipo. Hemos evolucionado a este. Hemos seguido con la trama. Así que en el próximo vídeo seguiremos con este juego. Adiós. Adiós. Adiós.